¡Ay, pena, penita! ¡Vamos allá! Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra Lo mismito que un pozo con un cuchillito de luna a lunera Cortara los hierros de tu calabozo Si yo fuera rey de la luz del día, del viento y del mar Cordeles de clavo yo me ceñiría por tu libertad ¡Ay, pena, penita! ¡Pena, pena! ¡Pena, pena de mi corazón que me corre por la cena! ¡Pena, pena! Lo mismito que un ciclón Y es lo mismo que un nublado de tiniebla y pereza Es un potro desbocado que no sabe a dónde va ¡Ay, pena, penita! ¡Ay, pena, penita! ¡Ay, pena, penita! ¡Ay, pena, penita! ¡Ay, pena, penita, pena! ¡Ay, pena, penita! ¡Ay, pena, penita! Yo no quiero flores, dineros ni palmas Quiero que me dejen llorar mis pesares Y estar a tu vera Un cariño del alma Bebiéndome el llanto de tus soleares Me duelen los ojos De mirar sin verte Reniego de mí Que tiene la culpa De tu mala suerte Mi rosa de abril ¡Ay, pena, penita, penita! Pena, pena de mi corazón Que me corre por la pena, pena Por la fuerza de un ciclo Y es lo mismo que un nublao de tiniebla y pedazna Es un podro desbocado que no sabe a dónde va Y es un desierto de arena, pena Y es mi gloria de un penal Ay, pena, ay, pena Ay, pena, penita Esta pena Enhorabuena a los dos, Massimiliano Mi queridísimo Antonio Gracias a los dos por este gran regalazo